Continuamos con diseños de alta costura y es momento de esperanza, colección 2019 sueños de esperanza. Este atelier se dedica a la confección de diseños de alta costura, vestidos de 15 años, egresadas, novias y también cualquier tipo de ropa para toda la mujer con el fin de satisfacer sus expectativas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Colección 2019 sueños de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!